Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a su canal de enfermería. En el video de hoy, vamos a aprender un poquito sobre la vacuna BCG. La vacuna BCG es una preparación o una mezcla de bacterias vivas atenuadas y nos protege contra la enfermedad de tuberculosis. La vacuna se presenta en una ampolleta o frasco ámpula de color ámbar con liofilizado y una ampolleta o frasco ámpula con un mililitro de solución salina. La vacuna se tiene que mantener a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados en el primer estante de los refrigeradores y en los termos para actividades de campo o vacunación intramuros. Para la reconstitución de la vacuna BCG, recuerda realizar tu correcta higiene de manos. Verifica la vacuna por aplicar, las ampolletas, la caducidad, el diluyente y prepara el material a utilizar. Recuerda realizar la asepsia con una torunda alcoholada al cuello de la ampolleta del diluyente y deja secar completamente. Para la reconstitución de la vacuna BCG se utiliza únicamente el diluyente suministrado con la vacuna. La vacuna se debe inspeccionar visualmente antes y después de la reconstitución para detectar cualquier partícula extraña antes de la administración. Con la jeringa de 3 o 1 mililitro y aguja estéril color amarillo de calibre 20g por 32 milímetros, aspire el diluyente y depósitelo dentro del frasco ámpula color ámbar que contiene heliofilizado. Deje resbalar el diluyente lentamente por las paredes, gire y realice movimientos circulares con suavidad. Para obtener una suspensión homogénea, mezcle aspirando suavemente la vacuna dos veces, siempre resbalándola por la pared del frasco ámpula evitando que se forme espuma. No agite, retire la aguja y jeringa. Coloque la vacuna dentro del termo. Antes de la extracción de cada dosis de vacuna, incline suavemente el frasco ámpula. Cuando extraiga cada dosis de la jeringa, la suspensión de la vacuna debe ser homogénea, ligeramente opaca e incolora. Ahora bien, con la aguja 27g por 13 milímetros, cargue la jeringa de 0.5 mililitros o bien de 1 mililitro con solo 0.1 mililitro, es decir, solo una décima de mililitro de vacuna, y purgue el aire sin que el líquido se derrame por el bisel de la aguja. De no contarse con la jeringa anterior, utilizar una jeringa de 1 mililitro con aguja adherida de 30g por 13 milímetros. En ambas situaciones, la aguja utilizada para cargar la vacuna será la misma que se utilizará para aplicarla. Pida al familiar que siente a la niña o niño en sus piernas y recargue la cara del pequeño en su pecho para evitar que salpique accidentalmente la vacuna en su cara. En el caso de lactantes, se puede aplicar la vacuna en brazos de la persona responsable de su cuidado. Descubra el brazo derecho y solicite al familiar que sujete el brazo para impedir el movimiento. Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. Con una mano estire la piel y con la otra mano tome la jeringa. Con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 10 a 15 grados, coincidiendo con la escala de la jeringa. Introduzca la aguja longitudinalmente por vía intradérmica lentamente. El bisel debe de observarse a través de la piel. Fije la jeringa con el pulgar, colocándolo en el pabellón de la aguja e introduzca la vacuna. Debe formarse una pápula de aspecto parecido a la cáscara de la naranja, de 6 a 8 milímetros. Retire firmemente la aguja del lugar puncionado. Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna. No dé masaje en el sitio de aplicación. Al concluir el procedimiento, realice la higiene de manos. Si solamente estás tú aplicando la vacuna, te recomiendo que coloques al pacientito, al recién nacido, en posición de cubito lateral izquierdo. Con tu mano dominante, en mi caso soy diestro, voy a aplicar la vacuna y con mi mano no dominante, que es mi mano izquierda, voy a separar o a estirar la piel con mis dedos, índice y pulgar. Y al mismo tiempo que la cabeza del pacientito está inclinada o lateralizada hacia la izquierda, proteges con tu mano izquierda la cara o los ojitos del paciente. Pero ya se acomodarán de acuerdo a sean zurdos o sean diestros. Lo que sí es importante recalcar es que deben de inclinar un poco la aguja hacia arriba para poderse formar la pápula y ustedes puedan sentir que hay resistencia. Si sienten una resistencia a la hora de introducir el líquido o la vacuna, la estarán aplicando correctamente y siempre cubriendo la cara y los ojos del paciente. El esquema para la aplicación de la vacuna BCG es el siguiente. El esquema para la persona recién nacida es una dosis única de 0.1 mililitro. Se aplica por vía intradérmica y el sitio de aplicación es la región deltoidea del brazo derecho, región superior del músculo deltoides. Recuerda, por vía intradérmica en el brazo derecho con la aguja 27G por 13 milímetros, es una aguja pequeña que normalmente la conocemos para insulina. Recuerda que esta aguja la utilizamos para cargar la vacuna en la jeringa y posteriormente aplicar la vacuna con esa misma aguja. Si no contamos con jeringas de un mililitro o no contamos con agujas de ese calibre, podemos utilizar la jeringa de un mililitro con la aguja adherida de 30G por 13 milímetros. Debemos asegurarnos de que los bebés están aptos para recibir la vacuna o las personas estén en condiciones para recibir la vacuna. Se debe de asegurar la vacunación a todas las personas recién nacidas con peso mayor o igual a 2 mil gramos previo a su egreso del hospital o en el primer contacto con los servicios de salud, lo más pronto posible después del nacimiento. Si quieres aprender más sobre la vacunación y también sobre la vacuna de BCG, lo puedes leer y aprender del manual de vacunación. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.